El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar valores Hola, buenas tardes, siguiendo con las entrevistas de los jugadores de las inferiores de Central Córdoba, lo tengo a mi derecha, al arquero Camilo Mabinavaito. Bueno, Camilo, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cuántos años tenés? Yo 18, recién cumplido. ¿En qué categoría jugás? Bueno, estoy en la quinta división de Central Córdoba y ya hace dos años que estoy, ya hace mucho que había jugado hace unos 4 o 5 años acá y bueno, estuve en otros clubes como Central, Tiro Federal y bueno, Bolívar de vuelta para acá ahora. ¿Cómo fueron los partidos hasta ahora de la categoría? Bastante, bastante peleado, yo creo que este año Central Córdoba está, como de a poco al ardillito al ardillito se va a, como se dice, subiendo, ¿no? Yo Central Córdoba lo veo viendo muy bien, o sea que viene subiendo como todo de a poco, pero no sé, me gusta, tenemos confianza en el equipo, el garra, el técnico, estamos coordinando todo lo mejor que puede con los horarios y estamos haciendo todo lo posible para que todo el equipo salga para adelante. ¿Cuánto medir? Un metro en el 22. ¿Derecho o izquierdo? ¿Eh? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, izquierdo. Ah, ¿sos surdo? Sí, surdo, surdo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y a la categoría qué día se entrena? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entrenamos de lunes a sábado, por ahí en distintos lugares, pero mayormente a la tarde. Les quiero agradecer, ¿no? Por otro chico de las inferiores que lo he citado y no me ha fallado, la verdad que esto a veces de hacer una notita, me pone muy feliz, además le pido datos y me los consigue, así que, Camilo, te quería agradecer personalmente toda la ayuda que me has dado, ¿viste? Y bueno, que sigas adelante, damos discusión a la categoría, digo, ¿viste? Porque a veces, no que queden a olvidar, ¿viste? Pero, bueno, sabés que en tu gancho algo siempre tienes espacio, y bueno, una pequeña nota para que te quede de recuerdo, ¿querés mandar algún saludo o algo? Un saludo a toda mi familia y a toda la gente que está viviendo esta vida. Bueno, Camilo Magnavachi, el arquero de la quinta división del club.